Esta canción se llama El Tenampa de Cornel Reina Y hay cuantas veces me han sacado del Tenampa Ya bien borracho y con un nudo en la garganta Voy por las calles cantando mis canciones Y los mariachas van pisando mis talones Les pedí 20, 35 mil canciones Y me cantaron, me caí de la nube Me revolqué, grité, canté de sentimiento Me recordaron un amor que yo antes tuve En el Tenampa se recuerdan muchas cosas Y los mariachas son los amos y señores En Tomás 4, 5, 20 o 30 cosas Y las canciones me recuerdan sus amores Les pedí 20, 35 mil canciones Y me cantaron, me caí de la nube Me revolqué y grité, canté de sentimiento Me recordaron un amor que yo antes tuve En el Tenampa se recuerdan muchas cosas Y los mariachas son los amos y señores En Tomás 4, 5, 20 o 30 cosas Y las canciones me recuerdan sus amores En Tomás 4, 5, 20 o 31 o 31 o 31 o 32 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 o